¿Qué tal, estimados pensionados? Soy abogada integrante del equipo de Pensión Justa. ¿Usted sabe qué es el Seguro de Vida Institucional? Si aún lo desconoce, los invito a ver este video. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartir. El Seguro Institucional tiene como objetivo primordial proteger la economía familiar en caso de fallecimiento. Los riesgos que cubre este seguro son tanto para los trabajadores en activo de la Administración Pública Federal como para los pensionados y jubilados del Issste. Sin embargo, puede variar en diferentes aspectos, como se muestra en la tabla siguiente. ¿Usted ya cuenta con su seguro? En el momento en que realiza los trámites para ser dado de alta como pensionista, el Instituto le entregará un documento denominado consentimiento para ser inscrito en el Seguro de Vida Institucional y Designación de Beneficiarios, el cual se deberá de llenar por triplicado, uno para ser entregado a la aseguradora, el otro para formar parte de su expediente laboral o pensionario y el tercero para que sirva como comprobante del asegurado. ¿Todos los pensionistas del Issste tienen derecho a este seguro? La respuesta es no. Generalmente tienen derecho a este seguro todos los pensionados por jubilación, así como los pensionados por retiro, por edad y tiempo de servicios y de cesantía en edad avanzada, que hubieran obtenido el derecho a este tipo de pensión al día siguiente de haber causado baja del servicio activo. No tienen derecho a pagar su Seguro de Vida Institucional los pensionados por diudez, orfandad, ascendencia, invalidez, incapacidad parcial permanente e incapacidad total permanente. Esto porque ya se cobró el seguro por el riesgo del fallecimiento del trabajador o pensionista directo o por el accidente o enfermedad que generó la invalidez o incapacidad. ¿Cómo, dónde y cuándo se paga este seguro? El pago de la prima que cubre el seguro se realiza mediante descuentos mensuales reflejados en su recibo de pago, que equivalen al 0.70% de su pensión y el 1.17% si es trabajador en activo, bajo la clave 174 que se refiere al Seguro de Vida Institucional. Si esta información le fue útil, compártala con sus amigos y familiares. No olvides suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y si tiene alguna duda, nos puede contactar ya sea a través de nuestros números telefónicos o bien a través de mensajes en nuestras redes sociales. Recuerde, la asesoría es completamente gratuita. Somos Pensión Justa.